Como ustedes saben, es un escritor piqueño, que vivió muchos años en Pisco, que vino a Lima. Era una persona, según las referencias que hay de él, no era de una gran estatura, y era moreno. Llega a Lima en una época en que Lima es una ciudad aristocrática, en donde los grandes escritores tienen grandes apellidos. Los García Ventura, García Calderón, los hermanos García Calderón, los Porras, los Ribagüero, los Lizón. Todos son escritores que vienen de las grandes familias de la colonia. Entonces hay una invasión a Lima de escritores de provincias, y entre ellos destaca Vallejo y Valdaromar. Vallejo, que viene pues de un pueblito de la sierra, y Valdaromar. Y María Tecna, que venía de Huacho. Hidalgo. Alberto Hidalgo. Entonces es Alberto Hidalgo, Alberto Guillén, que venían de Arequipa. Estos escritores no eran millonarios, eran de la clase media, a veces clase media provinciano un poco bajo. Y de tipo mestizo, casi indio o negro. Y por su talento se imponen en este mundo cultural de Lima, que era un mundo totalmente aristocrático y casi racista. Totalmente. Valdaromar se ríe y se pone el nombre del Conde de Lemos. El Conde que se esconde. Y además él a sus amigos le decía, yo soy un Conde plebeyo. Y precisamente ahora en Ica hay un grupo de jóvenes que se dedican a la literatura, y que su grupo se llama el Conde plebeyo. Y él se pintaba, se ponía polvos en la cara. Era muy excéntrico. Y era homosexual. A pesar de que todas las historias tratan de él. La biografía de Sánchez no habla. Todas las biografías que se han hecho de él no hablan. Pero hay otras biografías de él que sigue hablando. Y él se impone pues en Lima. Dibuja muy bien, ganan premio con sus cuentos, es el mejor cronista que hay. Desgraciadamente va a morir mi joven. Muy joven por él, ¿no? Y escandaliza, escandaliza a Lima. De él son grandes. Han quedado en la historia. ¿Es el que mataron en Chile? No, no. Es otro. Unión en un siglo. Este dice... ¿Se cayó, no? El Perú es Lima. Lima es el Girón de la Unión. El Girón de la Unión es el Palace of Concert. El Palace of Concert soy yo. Por lo tanto, yo soy el Girón. Muy bien. Entonces él es el que inicia... ¿Qué? Con Lord Bayron. ¿Qué? Con Lord Bayron. Lord Bayron. Lord Bayron. Con el contacto y el... Epistolar. Sí. Este Epistolar es el que inicia el cuento de la provincia. Y tiene una prosa magnífica. Genial, ¿no? Él llega a la exquisitez en el empleo del lenguaje de emplear cuatro adjetivos. Tiene un poema tristía. Tristía. Nuestra infancia fue triste, dulce, cuatro. Precioso. Se cuenta que cuando algún poeta o algún escritor peruano iba a visitar a Neruda, su casa en la Isla Negra, le dice, ¿Usted de dónde es? Del Perú. Muy bien. A ver, recítenme al poema de Valdelomar. Tristía. No, que no sé entonces, no entro en el tema. Entonces... Buen pretexto. Entonces la gente que quería verlo en Neruda, se aprendía de memoria. No. No.